Hoy estamos festejando, entra ya no tengas miedo, no te asustes que no muerde, somos pocos pero buenos. Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otras sillas, déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ya lo ves, hablan todos a la vez, y después se perrían por un mes, pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre estás. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. Si te tiran con un corcho, o al pasar te pisa un niño, en el fondo es tan solo, una muestra de cariño. Por favor, suje que se vieron, el tren se arruinó a... Por el amor, brindo por la familia. Ya va a comenzar el baile, quiten todo y a la pista... Ya lo ves, esto sigue, son las tres... Ya lo ves, esto sigue, son las tres... Y mañana a comer, lo que quede otra vez, para todos con el corazón, yo les canto esta canción. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. Junto a ellos, nuestra familia queremos brindar para que esta clase de amor nunca muera Felicidades por la familia